bienvenidos al canal rs simuladores hoy les traigo algo distinto que es juego de camiones creo que es de rusia y pues tenemos este camión sacamos de por acá se ve esta flecha este rojo tenemos que llevarlo a este destino estoy buscando como ingresar acá y voy a avanzar por acá a ver si puedo a ver si se puede es de noche y pues y vamos y las cosas que de este juego pues que a muchos le gustan y a otros no de mi caso no me gusta por el simple hecho de que le faltan cosas a este juego para que sea un juego completo te atoraron no se por que ahí vamos y pues la verdad este no me gusta por que me faltan cosas para que sea un juego completo como le había dicho una de las cosas es que nada más se maneja con las flechitas se maneja con las flechitas no tiene otro método no tiene otro método fui a ajuste a ver si tenía y no trae bueno mira por aquí es y la otra no tiene interior no tiene nada así no tiene nada así las luces se enciendo el sol las luces de noche se enciendo el sol las luces de noche se enciendo el sol no tiene nada así no tiene nada así a muchos le parece muy bien este juego pero a mi no bueno se lo traigo para que ustedes lo analicen para que ustedes chequen para que ustedes vean si esta si les parece si le agrada este juego también tiene que probarlo por ahí le dejare el apk y el mb de este juego para que lo vayan probando pues para mi no es ahí mejor creo que es así vamos a no perdón es acá y ya dejé la ruta del camión creo que era más atrás y ya dejé la ruta del camión así es así es y entonces por eso no creo que para mi hay otro juego mejor ya le eche perder el camión a alguien ahí el carro a alguien pues ahí lo voy a dejar y pues si amigos así es esto y no me agrada para nada pues ya llegamos es aquí pero creo que no no esta bien parado estacionado o mejor dicho no esta mejor no esta bien estacionado no esta bien es que no es que no es que no es que no que no es que no es que no que no es que no y no nada y y asi para que vean que hay otros mejores si tienen interior y pues aqui tenemos este segundo hay combustible no hay combustible pero como llevo a la combustible si no hay que loco juego es este esta avanzando solo y no se como porque no hay ni siquiera gasolina o tengo que buscarlo aca mira el motor esta roto mira que se pasa tengo que llevar a estos dos alla y asi es amigos a este juego le falto mucho por dar y por prometer a ver si puedo arreglarlo tambien esta roto pero puedo no se puede hacer nada no se puede hacer nada voy a revolcar a este para llevarlo a la gasolineria vamos a ver tengo que salir a la carretera despues volveme a la carretera voy a ir a la gasolineria voy a ir a la gasolineria voy a ir a la gasolineria gollandamor voy a ir a la gasolineria bueno amigos por aquí lo voy a dejar porque no le entiendo nada de este juego así es tenemos el motor y lo dejamos ahí pues de mi parte esto sería todo espero que les haya gustado comenten que les pareció o díganme si hay mejores porque yo creo que si lo hay y de mi parte esto sería todo yo me despido ahí se quedaron los dos camiones descompuestos y este que no puede hacer nada gracias por todos ustedes mis suscriptores saludos a todos si quieren que les manden saludos háganmelo saber para mandárselo en el siguiente video de mi parte esto sería todo yo me despido, adiós